La sociedad es importante que conozca todo lo que se está haciendo para mejorar muchas veces la calidad de vida que tiene algún sector de la sociedad a través de la actividad minera y sobre todo a nosotros que nos toca como autoridad de Camien que es una empresa chica que recién estamos dando los primeros pasos si le quieren decir así y tenemos un ambicioso plan de desarrollo para nuestra empresa y lo estamos concretando, lo estamos viendo a diario. Estamos instalando lo que es el gas envasado en mina, que es un estudio que se hizo con una empresa nacional para la provisión de este gas que es fundamental para nuestra actividad en la mina y para la gente que trabaja en mina, incluso hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación para brindarle el gas envasado a la escuela para que ellos también puedan tener una mejor calidad de vida, los chicos cuando estudian, cuando hay que prepararles la comida, cuando tienen que hacer actividades dentro de la jaula van a estar calefaccionados, es más acabamos de cerrar una operación, estamos comprando más de 40 calefactores y termotanques de alta recuperación para todas las actividades que se realizan en mina, es decir que cada sector que dispone de nuestra empresa va a estar calefaccionado y le va a mejorar en un 100% la calidad de vida que hoy tiene nuestro empleado. Porque lo importante aquí es que la sociedad sepa que también no recibe ayuda del Estado, nosotros no tenemos un presupuesto del Estado, nosotros nos autofinanciamos con la venta que hacemos de la piedra, con eso pagamos los costos fijos y el remanente que nos queda nos estamos destinando a lo que es inversión. Hemos terminado de realizar un estudio geofísico completo para determinar la presencia de anomalías donde se encuentra la rocrocita en el yacimiento, hemos realizado lo que se llama huellas mineras, plataformas, estamos esperando concretar las perforaciones que nos están haciendo falta que es la segunda etapa del plan de inversión en el que nosotros iniciamos en camión y la tercera etapa va a ser la construcción del cortaveta o del túnel para llegar a toda la zona donde está instalada la rocrocita.